Mario, sube el camino Antes de empezar el vídeo quiero comentaros dos cosas La primera es que muchos a lo largo del tiempo me habéis dicho que hagan quedadas Así que la gente de Barcelona, quiero deciros que mañana Tanto yo como Eric estaremos en un evento de FIFA En un evento estaremos en un local donde harán un torneo de FIFA El torneo el que gane se ganará un FIFA 18 Yo con Eric participaremos, es un torneo de 2 contra 2 La inscripción cuesta 7 pavos la verdad No sé cuánta gente hay inscrita ya, no sé si quedan muchas pocas plazas Lo que sí os sé es que toda la información del torneo os la dejaré en la descripción Os dejaré tanto el Instagram y Facebook como la página del sitio donde voy a hacer el evento Ahí estará toda la información, todo lo que necesitéis Donde hay que apuntaros porque tenéis que apuntaros Ya os digo, 7 euros con dos consumiciones estaremos yo y Eric Quiero conocer a todos, no hay excusas, mañana a las 6 de la tarde Estamos ahí, toda la información en la descripción Segunda línea importante Segundo punto importante antes de empezar con este vídeo Hace poco mis amigos de OneFootball me contactaron preguntándome si quería enseñar su producto Si quería enseñar su producto en el canal Ya sabéis que no es la primera vez que lo hago, he trabajado alguna que otra vez con OneFootball Y la verdad, me encanta la aplicación, me encanta como trabajan Y he dicho, joder, pues claro que quiero hacerlo Es una aplicación la cual te informa de todas las cosas que van pasando a lo largo de los días en la liga Resultados, noticias, traspasos Está bastante guay porque por ejemplo hay un apartado que es traspasos ¿Veis? Interés del Real Madrid por Dybala Interés del Manchester United por Dybala Aparte de eso, hacen sorteos, hacen un montón de cosas Ya os digo, es una aplicación que está bastante bien A todo el que le guste el tema del fútbol, abajo en la descripción tendrá el link Si quieres estar enterado de todas las cosas Puedes poner equipo favorito, puedes poner todas las ligas que quieres que te notifique Por ejemplo, si no te interesa la Bundesliga Pues dices que esa, pues no la quieres, que solo quieres la Premier, quieres la Liga Y ya está, ahora sí, empezamos con el vídeo ¡Adiós! ¡Dios! Tremendo equipazo de la semana, lo habéis visto chavales O sea, tenemos a Messi, tenemos a Guamillán Tenemos a Morata, Morata, Morata Silvas pilicuetas, de verdad Estas pilicuetas de centrales, la cosa más chetada que he visto en mi vida Pero sobre todo tenemos a Messi Tenemos a Lionel Messi Lionel Messi de SD ¿Eso qué quiere decir? Que es un Lionel Messi que se puede poner de MC2 Se puede poner de delantero Es el Messi Es el Messi de Messi 100% El objetivo de hoy es gastarme 12.000 FIFA Points en este chico Así que vamos a muerte chavales No voy a decir cifra de likes No voy a decir números Simplemente os pido que reventéis el botón Si estás viendo este vídeo Dale al botón de like Suscríbete si no lo estás Quiero ver cómo reventáis el botón Cómo suscribís un montón de personas hoy Y si veo eso Está claro que veo que os gusta Que os encanta Y vamos allá Cristiano Ronaldo, por favor Quiero muritos Quiero que me toquen IF Esto es una Esto no Así no lo quiero Quitemos O sea, en este vídeo no quiero ser Ida No quiero lloros No quiero X lloros Quiero que me toquen cosas bonitas Bernard, tú no brillas Por lo menos brilla, ¿vale? Chicos, soy mucho en lo que me preguntáis Porque últimamente no sale tanto Eric Es fácil Eric tiene cole Eric por las mañanas está en el colegio Y es cuando yo me agravo por las mañanas También es verdad que Eric lleva una semana malo Con fiebre Ahora mismo está en el comedor Está en el comedor muerto del asco Le he dicho si quería salir Me dice No, que estoy muy feo Que no me he peinado Ya sabéis que es un chaval Que se toca 355.000 veces el pelo por vídeo Entonces, como entenderéis Si no sale peinado El chico no quiere salir Vale, brillante A ver, a ver, a ver Defensa Oh Savick Ni tan mal Ni tan mal Me gusta Savick No corre mucho Pero yo creo que Que en el equipo mío Puede encajar Si queréis que haga un vídeo Enseñando las plantillas que tengo Ya os digo Son plantillas muy humildes Que se puede hacer todo el mundo Díganos en los comentarios Y si veo que Que es algo que queréis Os prometo que hago un vídeo Enseñando todas mis plantillas Vamos, Griezmann He visto algo raro, Griezmann He visto algo raro Aquí se pone mi No, tío Que me salgan las pantallas Que me salgan las pantallas Mi Arnautovic Arnautovic Bueno, Arnautovic No está mal No está mal Arnautovic Lo firmo Vale ¡Aaah! ¡Marsha! ¡Oh! Digne Digne Bueno, digne A ver No tiene unas stats Inhumanas Pero supongo que algo Se podrá hacer con este chaval Yo que sé Le tendré que utilizar Venga va Griezmann en portada Hay que animarse un poquito Me tenéis que dar algo Me tenéis que dar Unos muritos Unas pantallitas Vale, pantallitas Pero dame plantas Por favor Pantallitas Por favor Necesito Uy, cuidado Me gusta Me gusta Rudiger Me gusta Rudiger No sé cuánto puede costar Rudiger Pero Va con toda la chetada De kilo Seguimos Ahora sí Ahora sí se han venido los gordos Se han venido Rudiger A partir de aquí Solo puede ir para arriba Solo puede ir para arriba ¡Solo puede ir para arriba! ¡Pantallitas! ¡Pantallitas! ¡Vamos a ver! Vamos, además ¿Qué te de? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Müller! 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 ¡Ven aquí a ver a Müller! ¡Ven aquí a ver a Müller! ¡Ven aquí a ver a Müller, tío! ¡Tío, Müller, tío! ¡Eric, tich! ¡Me toca Müller, tío! ¡Vamos! ¿En serio vienes así tapado? Sí, tío, no. ¡Müller, míralo! ¡Müller, sí anda! ¿Pero por qué se pone así? ¡No, no, no! ¡Por qué soy monje! ¡Müller, chavales! ¡Empezamos con Müller así a tope! ¡Pin de pum, de pum, de pum, de pin! Que si quieren que aparezca en el próximo vídeo, 60.000 likes. ¡Qué flipao! ¡Qué flipao! ¡Vamos, Cristiano! ¡Dame! ¡Dame unos muritos! ¡Dame una pantalla, Cristiano! ¡Dámelo! ¡Venga, va! ¡Pantalla! ¡Sin pantalla! ¡Brillante sin pantalla! ¡Vamos a ver! ¿Vale, belga? ¿Delantero belga? ¿Qué? ¿Venteque? 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 ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Más de Cristiano! ¡Queremos más! ¡Queremos más! ¡Queremos más! ¡Queremos que toquen cosas chidas! ¡Vamos a ver! ¿Vale? ¡Mulitos! 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 ¡Alegan otra vez! ¡Mule! ¡No! ¡Me cago en la virgen, tío! ¡Me cago en la virgen! ¡Me vas a dar un infarto, tío! Para este no me pongan mulitos, tío. ¡Un mulito de 83! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Defraudado. Del 1 al 10, un 50 de defraudado ahora mismo. ¿En serio Bruno tiene 84 de media y no es ni brillante? Decirme si hay algún jugador que tenga 84 de media que no sea Bruno y tampoco sea brillante. No sé, me parece demasiada media para no ser brillante, ¿no creéis? A ver, nos ha tocado un caminante, no queremos que decaiga la fiesta, así que dame muritos. ¡Dame muritos! ¡Genke, genke! ¡Uy, me ité! ¡Uy, me ité! ¡Bacheta de este, eh! ¡Va, Genke! ¡Genke, Cris! ¿Vale? ¡Brillante! ¡Mulitos! ¡No me dan los muritos, tío! A ver, ¿quién es? ¡Ah! ¡Está bien! A ver, ¿está bien? ¿Está bien? Bueno, del Chelsea. ¡Venga, va! Hay que estar animado. Falta mucho, falta mucho sobre, falta mucho sobre. Esto no puede, esto lo puede seguir así. ¡Dámelo, dame muritos, dame muritos, Cris! ¡Dámelo, dame muritos! ¡Muritos! ¡Muritos, Cris! ¡Va, la siguiente murito, eh! ¡No hay fallo, va! La siguiente murito. A ver. Este Piatti no es el de verdad. El de verdad juega en el español. ¡Vale, muritos! ¡Muritos, pantallas! A ver, ¿qué me dan? ¡Va! ¡Uy, no! Así empezamos fatal. Así empezamos fatal. Así empezamos fatal. Así no me des pantallas. Lo tengo dicho. Si me das pantallas, que sean buenas pantallas. Venga, Muller, dame, dame un Messi F. Dame un Messi F. Ya está. Si me das un Messi F, yo estoy contento. Venga, Messi. No, no, no me has entendido, Muller. No me has entendido. Venga, va. Venga, va. Es momento. Es el puto momento de que me toque. Es el momento. ¡Pantallita! ¡Pantallita! Vamos a ver. ¿Qué me das? ¡Belga! ¡Cuidado! ¡Belga, defensa! ¡Vamos! 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 ¡Company! ¡Company con la cabeza! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Company! Y había un momento que ha sido un plan de que me puede tocar. ¡Belga, defensa! Me ha comido la cabeza, pero de puta madre. Empezamos así. Ya tenemos un Muller. Tenemos un Company. Así me gusta. Ahora para arriba. ¡Despegamos! Te juro que tengo un no sé qué en el pecho. Yo os lo digo sinceramente. Tengo algo aquí que me está diciendo que hoy me va a tocar algo gordo. Que hoy me va a tocar un jugadorazo. A lo mejor no es Messi. Que va... Que sí, que va a ser Messi. Estoy seguro. Estoy seguro que va a ser Messi. Pero me lo dice. Me lo dice aquí el pecho. Y ahora me da un puto jugador no brillante. Esto no es lo que yo estoy pidiendo. Quiero un jugadorazo. ¡Por favor! Confiamos. Confiamos. Confiamos en Cristiano. Cristiano. Vamos, Cristiano. Confiamos. No son muritos. No es caro. Porque si no hay muritos, no me gusta. Cuidado a ver quién eres. Vale, me gusta. Me gusta Markovic. Hernani. Esto es como el nani, pero en versión cani. Hernani. El tito nani. Vamos, Cristiano. Vamos, hombre, vamos. Yo me he dejado 100 euros. Vamos, hostia. Y no me da ni brillante, tío. ¿Brillante? ¿Muritos? ¿Brillante, Muritos? ¿Brillante, Muritos? No, ¿quién eres? No, Viglia, 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 Viglia. Por favor, Viglia. ¿Qué infarto me estás dando, Viglia? Por Dios. Cuando sale Murito y pone argentino, a uno se le para el corazón, tío. Venga, Gris. Venga. Confiamos en Cristiano. Te bendigo, Gris. Te bendigo, Gris. Muritos con Cristiano. Muritos con Cristiano. Cuidado. No, ¿qué cojones? ¿Qué cojones, tío? ¿Pero qué mierda es esta, tío? ¡No! Turco, MCO, Turán. Turán. Bueno, Turán. Turán. No está mal, oye. No está nada mal. Joder, pensaba que Turán tenía 84. Le han bajado dos puntos, tú. Pero bueno, también es normal. Bastante que tiene 82. Le podrían poner 50, porque lo que hace y nada es lo mismo. Venga. Venga. Dámelo. 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 Dámelo, Murito. Murito con la nariz. Murito con la nariz. Otra vez, por favor. Que nos meceo. ¿Qué puede ser aquí? No, no, no. El Nader, no. El Nader, no. El Nader, no, tío. El Nader, no, tío. El Nader, no, tío. El Nader, no. Cuidado. Stirling. Stirling, de puta madre. Cuadrazo, loco. Genque. Genque. Muritos. 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 Otra vez. Otra vez. Otra vez. Ahora es otro. Vale, ahora es otro portero. De la nacionalidad esta, tío. Que sí, que es un portero muy bueno. Seguro que es la puta hostia. Es Jesucristo en la portería. Si no, te voy a decir que no. El Nader, dos últimos sobres. Te los cedo. Te los cedo. Puño, puño. Puño, te los cedo. Sí, te cedo los dos. Venga. No, no sale. Venga. Por favor, Eric. Por favor, Eric. Por favor, ya está. Ojalá, me sigue. No hay muros, tío. No hay muros, tío. Hoy está, está como gafado hoy. Se seca. Está como gafado, tío. Último sobres, Eric. Con el mecho. Y atento, atento, eh. Te voy a dar el mando, eh. Ábrelo y me lo tiras. Ya está. Vamos a ver. El bicho. Ya está, bitch. ¿Bitch? No. Me cago en el Paco, pelín, tío. No hay, tío. No hay. Esto que es, tío. Esto que es. La padula, tío. La padula. Chavales, hoy no ha sido nuestro mejor día. Sí que es verdad que han tocado un montón de pantallitas. Ha tocado Müller. Ha tocado Company. Ha tocado Sterling. Han tocado jugadores que están bien, que valen pasta. Pero está claro que no era el objetivo. El objetivo era Messi. Así que si queréis más para Copenín, ya sabéis lo que hay. Si queréis que salga Eric, ha dicho 60.000 likes. Está volcado de la cabeza. Ya os digo, apoyad a muerte, dadle like, suscribiros si no lo estáis. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, hasta otra vez. Adiós. Vengo con Buyer, tú no lo dudes cuando algo sube. El típico que marca gol porque nadie lo cubre. Es ácido insoluble que hace que todo carbure. En el food draft dura más que llevar condones dures. Como cortar con tu ex. Aunque si ves esto te reirás un mes. Colegas de internet y no por interés. Compararte con él es como comparar el FIFA con el P.